Bueno, hola, buenos días a todos. Es un placer para mí hoy estar aquí en este día tan especial, importante. Yo soy Rocío Pérez, investigadora Miguel Servet, en el área de enfermedades neurodegenerativas, y tras una larga trayectoria científica de muchos años que me ha llevado primero a Madrid para mi tesis doctoral, y después a Nueva York y a Barcelona para dos estancias postdoctorales, he aterrizado en el Instituto de Neurociencias, un centro mixto del CSIT, de la Universidad de Mirlandes, donde tengo la oportunidad de colaborar con la doctora Inmaculada Cuchillo Ibáñez. Inma es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, realizó su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma también de Madrid, y empezó a estudiar la enfermedad de Alzheimer en el Institute of Psychiatry del King's College en London en el 2002 y desde el 2008 en el Instituto de Neurociencias en el grupo del doctor Javier Saez Valero. Actualmente es investigadora del Cibernet, es el centro de investigaciones en red de enfermedades neurodegenerativas en el Instituto de Neurociencias y profesora asociada en la Universidad Miguel Hernández. Ella tiene numerosas publicaciones en el campo de mecanismos celulares alterados en el Alzheimer y también en el campo de biomarcadores en la enfermedad, que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, campo en el que tiene dos patentes en desarrollo. Actualmente sus investigaciones se centran en la búsqueda de biomarcadores en sangre y también en la glicosilación de las proteínas. Sin más preámbulos, os dejo con Inma, que nos va a hablar de la dimensión de género en la enfermedad de Alzheimer. Gracias, Rocío, por la presentación. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este evento, que está resultando súper interesante. Pues, como hay poco tiempo, voy a dar grano, voy a hablar sobre el sexo y el género en el contexto del Alzheimer. Para pasar aquí, ¿no? No voy a explicar lo que es el Alzheimer, porque creo que con la idea general que todos ustedes tienen es suficiente para seguir esta charla. Sí que iba a recordar las diferencias que hay entre sexo y género. El sexo marca diferencias entre las personas en base a sus diferencias biológicas, es decir, los cromosomas que portan, las hormonas que secretan y las funciones reproductivas. Entonces, en general hay dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. El género nos habla de la influencia, de la cultura, de las instituciones, del ambiente, sobre esos dos sexos. Pues, el sexo femenino y masculino. Y, por tanto, se habla de género femenino y género masculino. ¿Qué decir? Tiene que en los estudios de Alzheimer apenas hay estudios sobre los géneros minoritarios, como las personas transgéneros, aquellas que cambian de sexo, o las personas intersexuales, aquellas que no encajan en la clasificación binaria de sexo femenino y sexo masculino. Pues bien, en la población, en los individuos de mayores de 65 años, hay una predominancia de casos de Alzheimer entre las mujeres. Aproximadamente, de forma general, dos tercios de las mujeres, perdona, de los individuos mayores de 65 años, son mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿está asociada, de alguna manera, el Alzheimer al sexo? ¿El hecho de nacer mujer hace que tengamos mayor riesgo de padecer Alzheimer? Es decir, tener estas cromosomas, estas hormonas, nos favorece el desarrollo del Alzheimer. Una de las posibles cuestiones que también nos pueden venir a la cabeza es si el cerebro femenino y el masculino es distinto, ya que el Alzheimer está en el cerebro, reside en el cerebro. Bueno, para responder a esta pregunta, la respuesta es que no. No hay un dimorfismo sexual entre el cerebro masculino y el femenino. No hay un cerebro hombre y un cerebro mujer. Las diferencias que se han encontrado respecto al tamaño. En general, el cerebro del hombre es un 11% más grande que el de las mujeres, pero también son más altos, de manera que el aumento del tamaño del cerebro está en proporción con la altura de ellos. Así que no hay diferencias en cuanto a los cerebros masculino y femenino. Como he dicho antes, el sexo radica en los cromosomas. Si vamos a mirar qué ocurre con los cromosomas, sabemos que las mujeres tenemos dos cromosomas X y los hombres el cromosoma X y el Y. Pues sí, hay genes ligados al cromosoma X que aumentan el riesgo de padecer Alzheimer. Son unos pocos y todavía no están muy estudiados, pero puede ser que aumente un poco todo ese riesgo. También hay un gen que no radica en el cromosoma X, sino en el cromosoma XIX, que es el APOE4. Expresar este APOE4 sí que es el mayor riesgo genético asociado al Alzheimer. Y las mujeres que expresan este gen APOE4 tienen mucho más riesgo, desarrollan más rápidamente el Alzheimer que los hombres que expresan APOE4. Y, por supuesto, que las mujeres que no expresan APOE4. Sin embargo, la población que presenta el APOE4 es muy pequeña en la población. De manera que esto realmente no explicaría por qué las mujeres tenemos más Alzheimer, porque la población en comparación con el global es muy pequeñita. Las hormonas también son las que diferencian entre sexos. Se conoce que la reducción de hormonas sexuales, como los estrógenos, la progesterona, e incluso la testosterona, por ejemplo, en los hombres que padecen cáncer de próstata y que reciben tratamientos contra hormonas, pues tiene un efecto de una reducción de la actividad cognitiva. Es decir, favorece, de alguna manera, la posibilidad de tener Alzheimer. En este caso se ha estudiado muchísimo el efecto de la menopausia en las mujeres, porque es el momento en que se produce una disminución de la secreción de hormonas. Y se habla siempre como de que es el momento en que las mujeres perdemos las hormonas, pero realmente creo que es un concepto equivocado, porque durante toda nuestra vida lo que tenemos es un ciclo hormonal. Hay bienes distribuidas y bajadas hormonales, a lo cual el cerebro femenino está acostumbrado. De manera que la menopausia es la ausencia de este ciclo hormonal. Además, hay menopausias inducidas, menopausias prematuras, menopausias por cirugía. De manera que este concepto global de que la menopausia es un riesgo de padecer Alzheimer es más complejo del que sí tiene la población en general. El último factor que puede estar asociado al sexo sería la longevidad. Y es cierto que las mujeres vivimos más en general que los hombres. Y este factor sí que es un riesgo para padecer Alzheimer, ya que al vivir más tenemos más posibilidad de desarrollar Alzheimer en algún momento de nuestra vida. De hecho, si situamos una población de hombres y una población de mujeres a la edad de 45 años, el riesgo de padecer Alzheimer en la vida que nos queda es de uno cada cinco en las mujeres y uno cada diez en los hombres. Pero solamente porque la trayectoria de vida que nos queda a las mujeres es más larga que la de hombres. De manera que esto sí que podría explicar por qué hay mujeres. Hay más mujeres con Alzheimer a partir de los 65 años y es porque vivimos más. Pero, sin embargo, este factor sí solo no explica por qué hay más mujeres con Alzheimer. Porque si analizamos los valores de incidencia, que son los casos de Alzheimer divididos entre la población que tiene el riesgo de Alzheimer o la prevalencia, casos de Alzheimer divididos entre la población total y los diferenciamos entre sexos, hay mucha controversia. Y la controversia viene dada por la zona geográfica donde se realizan los estudios o también por el periodo de tiempo en el cual se realizan estos estudios. De manera que, si solamente la razón para tener más Alzheimer en las mujeres fuera sexual, no encontraríamos diferencias en cuanto a los estudios por regiones. De hecho, los estudios en Europa demuestran, algunos demuestran que hay más incidencia en mujeres y otros que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Igual pasa con los estudios en Asia. Los estudios en Estados Unidos siempre han dado que no hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de contar los nuevos casos de Alzheimer. Así que esto no puede deberse solamente al sexo. Puede deberse entonces a factores modificables relacionados directa o indirectamente con el género. Son entonces razones ligadas a la zona donde vivimos, al acceso a los cuidados, a la educación, a la alimentación. Son factores modificables. Aquí presento la curva de la vida donde vamos a sumar los riesgos de padecer demencia. El 100% sería la suma de todos los factores que inevitablemente te llevan a sufrir demencia. De este 100% hay un 60% de factores que son inmodificables o desconocidos. No se sabe por qué tenemos Alzheimer o no se puede modificar porque, por ejemplo, provienen de una mutación en un gen. Pero tenemos un grandísimo número que es un 40% de factores modificables porque están relacionados con nuestro modo de vida. Así que, si vamos uno a uno, encontramos que la poca educación durante la niñez aumenta en un 7% la posibilidad de sufrir demencia. Este factor está más asociado a las mujeres porque, históricamente, los hombres han tenido mayor acceso a la educación. Eso sí, en unos ambientes donde la ausencia de educación afecta por igual a los hombres y las mujeres, este riesgo de 7% afecta a los dos géneros. Pero la poca educación es un factor muy importante que ha afectado principalmente a las mujeres. Durante la edad adulta hay una serie de factores que, sumados, dan un 17% de sufrir Alzheimer. Si los desglosamos por géneros, observamos, no sé si se va a ver esto en la imagen, porque estoy yo en medio de la figura, pero bueno. Hay un 8% de riesgo de sufrir Alzheimer relacionado con la sordera. Y esto es un factor muy unido a los hombres porque ellos sufren más sordera y, además, el declive de la pérdida de audición es más rápido en hombres que en mujeres. Golpes en la cabeza, asociados siempre a los hombres por su actividad física, por su trabajo. Pero también hay un factor asociado a las mujeres como efecto secundario de la violencia de género. La hipertensión tiene una mayor incidencia en hombres cuando se compara con mujeres premenopáusicas. Pero, respecto a las mujeres posmenopáusicas, ellas tienen más problemas de hipertensión. Así que este 2% está repartido entre hombres y mujeres. El alcohol. Este 1% está relacionado con hombres porque ellos beben más unidades de alcohol a diario o semanales que las mujeres. Sin embargo, la obesidad está más relacionada con las mujeres. Si continuamos en el periodo de la madurez, hay un 18% en total de factores que están repartidos entre 6 factores. El tabaco está más relacionado con los hombres porque siempre han fumado más, pero, sin embargo, las mujeres están fumando más, de manera que este riesgo se está repartiendo entre los géneros. La depresión. Este siempre está más ligado a las mujeres. Hay más prevalencia de mujeres deprimidas y de forma más severa. El aislamiento social. Se relaciona más con los hombres porque las mujeres construyen más redes sociales y participan en más actividades sociales, de manera que es un problema asociado a los hombres. El sedentarismo. Los hombres realizan más actividad física que las mujeres, por lo tanto, es un problema relacionado con las mujeres. La polución. Vivir en ciudades con muchísima polución perjudica incluso al grosor de la corteza, a núcleos relacionados directamente con el Alzheimer. Y el cerebro de las mujeres ha demostrado que es más sensible a la polución. Por lo tanto, este porcentaje está relacionado con las mujeres. Y, por último, la diabetes. La diabetes por sí no. Solamente el hecho de ser diabética no, sino la diabetes no tratada es la que aumenta el riesgo de padecer Alzheimer. Y es un riesgo que afecta por igual a hombres y a mujeres. Así que, si analizamos todos estos factores por géneros, realmente están repartidos. La mitad de ellos se asocian con hombres, la mitad con mujeres. Si sumamos el porcentaje de cada factor, también está repartido. De manera que los factores de riesgo, que son modificables y asociados al género, están repartidos. Esto explicaría por qué, realmente, en los estudios más modernos no está tan claro que la prevalencia sea mayor en mujeres. De hecho, algunos incluso creen que hay más riesgo de Alzheimer en hombres. Pero, bueno, aparte de las cuentas y de los números, estos factores, que aquí detallo, son modificables. Es decir, se puede aprender de ellos y se puede aplicar a la sociedad. Podemos tratar la obesidad, podemos tratar la sordera, el sedentarismo y, de esa manera, tratar de bajar los índices de Alzheimer. Pero, como dije antes, también la zona geográfica en la que se vive también es importante. Así que, aquí detallo, estudios realizados en diferentes países europeos, donde compararon el número de pacientes con Alzheimer en diferentes etapas. En algunos casos hay diferencias de 10 años, 11, 17, donde contaban los casos de Alzheimer. Por ejemplo, el primer estudio de Rotterdam, la población que tenía 80 años, por ejemplo, en 1990, y cuántos tenían Alzheimer y la población, 10 años después, en el 2000, de cuánta gente tenía Alzheimer. Entonces, si lo comparamos por, si vemos la población total, mezclando géneros, vemos que hay como una tendencia a que hay una menor incidencia. Es decir, a partir de la raya en el medio va hacia la izquierda, menos casos. Ahora vamos a verlo por géneros. Por géneros vemos que, en general, en el género masculino, no hay un gran cambio. En algunos estudios se encuentran que hay menor incidencia, en otros hay una mayor incidencia, en otros no hay variaciones. Si comprobamos lo que ocurre con las mujeres, en rojo, sí que vemos que hay un desplazamiento a la izquierda. Es decir, hay una menor incidencia. ¿Qué razones puede tener esto? Pues que las mujeres ahora tienen más acceso a la educación, más acceso a la sanidad. Todo lo que se ha aprendido en cuanto a la mejora como sociedad y al cuidado, también se han trasladado a las mujeres. Por eso, las mujeres que han nacido relativamente más pronto, bueno, las cohortes que han nacido 10 años o 20 años después de las primeras, tienen menores índices porque tienen acceso a estas mejoras como sociedad. Sin embargo, estos son estudios europeos. Si me enseñara unas tablas de estudios de Corea, de Japón o de Taiwán, la incidencia es mayor, está aumentando. Y también se sabe que ocurre igual en África y en algunos países sudamericanos. De manera que esto, que son recetas que se pueden implantar, no siempre están implantándose. Y la tendencia general siempre es a que aumente el número de casos de Alzheimer por el hecho de la longevidad. Y además, las sociedades como las nuestras europeas, mientras que se puede mejorar el tratamiento de diabetes, está aumentando la obesidad y el sedentarismo. Así que algunos factores están siendo cuidados, mientras que otros están disparando. De manera que al final, lo comido por lo ganado, no vamos a avanzar en este tratamiento. En cuanto al tratamiento, realmente no se han hecho estudios serios, consistentes, donde se discrimine si los fármacos que se utilizan actualmente son igualmente eficaces en hombres y mujeres y si los efectos secundarios son iguales en hombres y mujeres. Hay una ausencia de esta base de datos, que es algo bastante preocupante. Y ahora voy a poner un ejemplo de por qué es tan preocupante esta falta de datos que discrimine géneros. Hay un test, que es el test de la memoria verbal, que se utiliza mucho para diagnosticar el Alzheimer. Pues bien, normalmente las mujeres obtienen una mayor puntuación en este test, mientras que los hombres obtienen una menor puntuación. Si nos imaginamos a un hombre y una mujer que están en la misma situación de Alzheimer, en el mismo Alzheimer encipiente, que van al neurólogo y el hombre obtiene poca puntuación y la mujer mucha puntuación, el neurólogo va a pensar que el que está peor es el hombre y va a recibir tratamiento. Porque la mujer está puntuando muy bien en este test. ¿Qué ocurrirá? Que la mujer pasará un tiempo y cuando vuelva al neurólogo ya tendrá entonces una baja puntuación en el mismo test. ¿Qué ocurrirá? Que el Alzheimer ha ido progresando. De manera que cuando vuelva al neurólogo el Alzheimer de esta mujer será más severo y recibirá tratamiento cuando el tratamiento ya no es efectivo. Este hecho, por ejemplo, ha provocado que en muchos estudios se creyera que el Alzheimer de la mujer es más rápido. No es que fuera más rápido, es que se detectaba mucho más tarde. De manera que cuando volvía al neurólogo ya era tarde. Estabas bien hace dos años y ahora estás fatal. No es que estuvieras bien, es que no estaba detectado. El hecho de puntuar bien estaba enmascarando el estado real de su Alzheimer. Y como este ejemplo, pues hay bastantes. Esto solamente hace que subrayar la necesidad de discriminar los resultados entre sexos y géneros. Y ya para concluir, creo que he ido más rápido de mis 15 minutos. Solamente quiero resaltar que hay un número creciente de estudios que demuestran diferencias entre sexos y géneros en cuanto al desarrollo, a la progresión, al diagnóstico y a la prevalencia. Necesitamos una mejor comprensión de las diferencias entre géneros para mejorar el reconocimiento de los síntomas, de la prevención y de los resultados clínicos. Porque realmente hay diferencias. El cerebro es el mismo, pero se sabe que si comparamos cerebro masculino y femenino con la misma carga patológica de Alzheimer, por alguna razón afecta más a las mujeres. Hay un declive, no relacionado con este test, sino que hay un declive directamente diferente respecto al de los hombres. También por la situación cultural que ha afectado a estas mujeres. La falta de acceso a la educación, por ejemplo. Pero todo esto está cambiando porque ahora hay menos diferencias culturales y de acceso a la medicina que los hombres. Así que esperamos que en un futuro ser conscientes de esta diferencia en cuanto al tratamiento de hombres y mujeres nos lleve precisamente a eliminar estas diferencias. Y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.